Bienvenido a tu día número 13 en el Taller de Feelings. En esta ocasión vas a elegir como lugar para meditar tu recámara, tu cuarto o el lugar donde duermes. Coloca tres gotas de aceite esencial de Inner Child en tu mano izquierda. Actívalo con tu dedo índice y medio de tu mano derecha. Lleva el aceite esencial a tu corazón. Y llévalo también a tu frente justo en el entrecejo. Frota tus manos e inhala profundamente. Ahora lleva tu mano derecha al corazón. Y tu mano izquierda a la frente. ¡Gracias! Repite en voz alta. Hoy soy consciente que mis traumas de la infancia se han quedado en el pasado. Hoy soy consciente que las personas de mi pasado que han dejado alguna marca negativa, algún trauma en mi corazón y en mi mente. Es momento de fluirlas. Suelto y libero todo trauma que otras personas han causado en mi. Y que me limitan a ser feliz. Nada ha sido mi culpa. Así que traslado la responsabilidad a la persona que me dañó. No te juzgo y le pido a Dios porque ambos encontremos la paz. No te juzgo y le pido a Dios. No te juzgo y le pido a Dios porque el amo.